Virgo, ¿cómo estás? Te habla Luz, te doy la bienvenida a mi canal Despierta Tarot y te doy la bienvenida a tu lectura interactiva y atemporal que se titula ¿Qué quiere conmigo? ¿A dónde va todo esto? Es una lectura de amor, ya sea que estás saliendo recién con alguien o que ya llevas un tiempo saliendo con esta persona y en realidad quieres saber qué siente por ti, qué pretende realmente contigo y hacia dónde se dirige todo esto, qué viene para ustedes en el futuro. Como es una lectura atemporal, Virgo, cuando yo digo que viene en el futuro no es un mes de aquí en adelante, esta lectura puede ver varios meses de acá en adelante y la estoy haciendo así, interactiva, o sea con opciones para que podamos acotar un poquito más lo que es la interpretación porque yo sé que al ser una lectura colectiva no a todos los grupos le va a pasar lo mismo, entonces por eso te pido que mientras piensas en tu persona especial vayas situando tu mirada en estas esferas o en estas circunferencias, mejor dicho porque no es una esfera, esta es el grupo 1 color ámbar, esta será el grupo número 2 color verde y esta el grupo número 3 color turquesa, ¿ok? Así que tienes que elegir una de estas tres. Para todos los grupos yo voy a usar estos mismos tarots, el tarot de Dalí con el tarot Illuminati. Cuando termine de leer el grupo número 1 voy a limpiar las cartas, las revuelvo y paso al número 2 y después al número 3, así, ¿ok? El minuto en el que comienza cada grupo virgo te lo dejo anotado en la descripción del video. Recuerda que es atemporal y que aplica sol, luna y ascendente en tu signo. Bien, vamos a sacar entonces de cámara la circunferencia del grupo 3 y 2 y vamos a dejar la del grupo número 1 si es que tú elegiste este grupo, ¿ok? Vamos a empezar. Grupo número 1, piensa en tu persona virgo. Vamos a responder estas tres preguntas. Es bastante simple. Primero, ¿qué siente por ti esta persona, la justicia? ¿Qué pretende contigo? ¿Qué pretende de ustedes dos, el sumo sacerdote? ¿Y qué viene realmente para ustedes de aquí en adelante, obviamente como pareja? Tenemos la fuerza. Ok. Complementamos con el tarot Illuminati para poder darte tu respuesta lo más precisa posible, virgo. Entonces, ¿qué siente por ti esta persona? Otro arcano mayor, el sol. La justicia, el sol. Ocho de bastos. La luna. Reina de copas. Ok. Esta persona siente mucho deseo por ti. Esta persona siente una especie de cariño que todavía no se transforma en un te amo, pero sí un te quiero, un te estimo, o si están recién conociéndote, te desea y le gustas, ¿ok? Ahora, el tema es que esta es una persona que se va a tomar el tiempo que necesite para conocerte realmente como eres virgo. Es una persona que no le gusta dar paso en falso, es una persona que conectar con sus emociones, con su mundo emocional, generalmente le produce un poco de ansiedad. Entonces, ya estás viendo que es una persona bastante mental o que al menos se alberga en su mundo intelectual, en la parte más fría que todos tenemos, para comandar al corazón, porque creo que cuando lo deja libre tiende a desordenarse. Entonces, a través de tener todo muy mental, es como que esta persona, su energía está ordenadita para poder conocerte más a fondo. Porque en el fondo comprende, aquí hay un pensamiento un poco maduro, porque comprende que ustedes se conocen, no importa el tiempo que se conozcan, pero que siempre hay algo que profundizar, otra cara que la persona no te mostró. Entonces, acá estaría bueno, para esta persona, por supuesto, es como que ver qué puedes aportar tú al vínculo, qué puedo aportar yo al vínculo, qué necesitas del vínculo, las prioridades de cada uno. Es como que está en la etapa de observación. Ahora, esta persona por sí, yo te dije que todo lo que tenga que ver con las emociones como que le complica un poco. No eres tú que le complique, es las emociones. Entonces, tiende a ser un poco como para adentro, como que duda, como que está confundida, pero al menos le gusta lo que tú irradias. Le gusta tu alegría, tu frescura, la parte íntima o la apasional o el deseo está activo en esta persona, sin duda, ¿ok? Por ti. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende contigo esta persona, Virgo? Tenemos dos de espadas. Tenemos acá abajo, entonces, el sumo sacerdote, dos de espadas. ¿Qué pretende contigo? La fuerza, el alquimista, el tres de espadas, ok. Seis de oros. A ver, esta persona pretende por el momento pasar tiempo contigo, no está buscando pasar al siguiente nivel de la relación, si es que ustedes ya llevan algo, algún tiempo saliendo o si están, llevan muy poco, no anda buscando casarse, no anda buscando vivir con alguien, no está buscando eso, no se proyecta de esa manera contigo. Lo que sí quiere ver si ustedes pueden ser compatibles, le interesa mucho la parte íntima, no desde la lujuria, sino que porque es como que disfruta mucho el tema de la intimidad, pero sin que eso sea un elemento obligatorio para que tengamos que comprometernos al 100% o que sea una super relación, o sea, pretende algo un poco más liviano, ok. Yo te digo que esta persona es de las que puede pasar tiempo contigo y quizás, como no está definida todavía si te ama o no, sino que le gustas, te desea, está conociéndote, está confusa, creo que esta persona sale con otras personas también en este momento, Virgo. Ok. Así que bueno, vamos a ver ahora qué va a pasar entre ustedes dos, qué viene para ustedes dos en el futuro, porque acá tenemos su corazón y su mente. Una fuerza que va a pasar entre ustedes dos. Diez de bastos, haz de copas, el colgado, siete de copas, saco de cualquier lado las cartas y la muerte, ok. Ves que ahora está en esa etapa de querer estar contigo, de conocerte íntimamente, de conectar profundamente y es como que yo siento que esto puede dar paso a que tú pienses que acá quizás podemos seguir avanzando o avanzando en la relación si es que ya tienen algo, pero creo que va a quedar hasta ahí, no hay un avance mayor. Es como que, Virgo, si yo tengo que etiquetarte lo que veo de aquí en el futuro, es como puede ser que pasen un tiempo más juntos, pueden ser varios meses, pero hay una sensación de decir nunca llega a la concreción, todo queda en castillos en el aire, no hay eso que al menos a esta persona le va a hacer decir, bueno, acá es, acá me abro, acuérdate que no está predispuesta esta persona a tener ningún tipo de compromiso formal al 100% en exclusividad, no lo quiere, entonces tampoco se ve que en algún momento del futuro, acá estamos mirando meses en adelante, esta persona diga, bueno, si en realidad conocí a Virgo y ahora sí me decanto y quiero todo, no, no lo veo, Virgo, ok. Yo tengo que ser muy sincera, a veces cuando sale una felicidad linda yo te la digo, pero cuando sale algo que no va, que va a costar, que va a ser, como que te puede quitar la paz incluso a ti, yo te lo tengo que decir, Virgo, te lo tengo que decir, bien, ese es mi compromiso con la verdad, y te lo cuento así, porque hay personas que se enojan, que me dicen, pero ¿cómo dices eso? ¿prefieres que te diga una mentira? Yo no voy a mentir, ok. Es lo que me aparece acá, recuerda que es una lectura colectiva, pero no tiene mucha pinta de ser algo que se estabilice, y creo que si tú pones mucho de ti, insistes en este vínculo, la persona que va a quedar como drenada podría ser tú. Porque estás una persona que quizás no se va a terminar de ir, le acomoda estar un poquito, lo que le acomode. Un mensaje para Virgo respecto a esta persona, no te olvides que lo que mereces tú es amor y nada menos que amor, y acá no tenemos la energía del amor situada, quizás de tu parte puede haber mucho enamoramiento, enganche, pero de la otra parte está muy difícil, está muy difícil, ok. Bueno, vamos a dejar hasta acá el grupo número uno, el grupo ámbar, y vamos a irnos al otro. Muy bien, estamos ya, si elegiste el número dos, el grupo dos, el verde, bien Virgo. Recuerda que es una lectura colectiva para sol, luna y ascendente en tu signo, y te pido que pienses en esa persona, tu persona especial, y vamos a responder las tres preguntas que sería, voy a sacar de cualquier parte, que sería, ¿qué siente por ti esta persona, el emperador? ¿Qué pretende contigo esta persona, la luna? ¿Y qué viene para ustedes dos en el futuro? Cuando digo futuro, no necesariamente es un mes de aquí en adelante, esta es una lectura atemporal, así que puede manifestarse varios meses de aquí en adelante, Virgo, ok, para que vayas sabiendo. Entonces, vamos a complementar con el tarot Illuminati, que ya lo limpié, lo revolví, pero lo voy a hacer un poquito igual fuera de cámara, o sea, perdón, en cámara, para que vayas viendo. Entonces, vamos a ver su corazón, ¿qué siente por ti, Virgo? El emperador, el alquimista, dos arcanos mayores, otro arcano mayor, el juicio, a ver, a ver, reina de bastos, la rueda, ok. Esta persona, le despertaste algo en su interior, que es como una sensación de querer estar ahí para que no te pase nada malo. Es como un instinto protector, sobre todo si la persona por la que preguntas ostenta mucha energía masculina, o derechamente es hombre, ok. Entonces, le despertaste eso, y en el fondo lo que está haciendo esta persona es conociéndote, conociéndote, viendo qué onda contigo, quién eres, cómo eres. Es como que quieres ser bastante detallista y meticuloso, tomarse el tiempo necesario para conocerte. Lo que no cabe duda es que ya hay un gusto por ti, un cariño incluso, y deseo. Hay mucho deseo por ti en la energía de esta personita, y un deseo que en realidad es bastante potente, es bastante fuerte, y esta persona como que siento que se puede sorprender. ¿Qué me hizo Virgo? ¿Qué ando pensando en Virgo? ¿Qué ando quizás diciendo su nombre, recordando algo, su sonrisa y me río? Entonces está ahí. Es una persona que tiende a ser bastante orgullosa, por lo tanto es como que no le gusta mostrar lo que le pasa adentro respecto a ti, pero hay bastante movimiento. Has movilizado mucho el mundo emocional de esta persona, Virgo. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pretende. Ahora ya pasamos como a su mente, la luna. ¿Qué pretende contigo esta persona? La luna, seis de copas, la fuerza, princesa de copas, y la torre. A ver, esta es una persona que sabe que nada es eterno. Esta es una persona que sabe que nada es para siempre. Y no es que quiera romper contigo en este presente, pero tiene clara la idea de que ya no hay amores eternos como era antes. Ya no hay el nos casaremos y seremos felices hasta viejito, hasta que la muerte nos separe. Creo que esta es una persona que por sus experiencias del pasado le han configurado o su idea del amor se ha formado así. Ya nada es para siempre. Entonces es como que esta persona dice, bueno, no tengo ningún plan con Virgo, pero mientras dure vamos a irnos conociendo, vamos a irnos disfrutando, vamos a ver qué pasa. Y es como que esta persona está pendiente y observando si es que tú la vas a abandonar en algún momento. Creo que tiene experiencias con el abandono, puede ser que no la diga tampoco, pero es como que espera, es como que espera siempre lo peor. Es una persona que tiene como una pequeña mirada pesimista, por eso se está tomando todo el tiempo en conocerte, en ver qué onda contigo. Tú le gustas un montón, te quieres, es que ya llevan un tiempo. Pero en realidad tener que proyectarse le genera un poco de ansiedad. Entonces prefiere situarse mucho en el disfrute de la hora, en el que dure mientras dure. Así que no le gusta hablar para siempre, no le gusta proyectar y no es algo tuyo, es algo de esta persona. Es una característica de esta persona. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver qué viene realmente para ustedes dos en el futuro. ¿Qué viene para ustedes dos en el futuro, Virgo? La justicia. Princesa de espadas. Los amantes. Siete de pentáculos. El emperador. Interesante. Interesante. Fíjate que esta persona, a pesar de que tenga una mirada un poco fatalista de las relaciones, que nada es para siempre, es una persona que la está jugando derecho contigo, que está ahí. Está queriendo ver si es que puede funcionar en el presente, sin esa proyección que no quiere hacer. El tema es que yo veo que de aquí en adelante, y esto puede pasar en los próximos meses, no todo en un mes, Virgo, siento que es como que ustedes se van a sentar en algún momento a tener esa conversación, la importante. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Vamos a seguir al siguiente nivel. Si es que ustedes ya llevan un tiempo saliendo, o si están recién, oye, vamos a etiquetar. Entonces yo veo que esta persona se da cuenta que el no elegir, no hacer, no poner una etiqueta, es inmaduro de su parte, porque creo que el tiempo y todo lo que te va a haber conocido durante este tiempo, le van a dar la razón para decir, bueno, empecemos. Empecemos ya de una forma tranquila, y es como que vas a notar que se va a empezar a proyectar de a poquito contigo, porque hoy día la energía es como muy en el presente, pero se ve una evolución para más adelante. Así que yo creo que esto puede llevar a tener una estabilidad acá con alguien. Esto podría durar bastante tiempo, Virgo, pero repito, creo que vas a tener que tener paciencia y esperar un poco los tiempos de esta persona que en este presente de verdad necesita conocerte a ti como eres tú para poder llegar a esta etapa de, bueno, está bien, te elijo. Vámonos con calma, te elijo, pero vámonos con calma. ¿Ok? Así que bueno, acá se puede, a un ritmo tranquilo, un ritmo más o menos de tortuga, pero fluye, fluye, ¿ok? Fluye. Un mensaje para ti, Virgo. Siento que ustedes van a aprender a hablar mucho con la verdad del uno con el otro, y eso es maravilloso, porque yo he visto parejas que no se hablan, que se guardan cosas, y no, yo siento que acá a ustedes va a llegar un momento, no todavía, no hay que forzarlo, Virgo, esto, en que van a sentarse a hablar, bueno, está bien, ya llevamos un tiempo prudente, y es como que van a hablar las cosas, ¿ok? Te dice, presta atención a las señales, a las cosas que te van advirtiendo, acá puede ser que esta persona sea tu alma gemela, pero no por eso hay que apresurarse. Hay temas que esta persona tiene que trabajar, tiene que transitar, son alarmas, ojo, esto también puede ser para ti, puede ser que esta persona te haga conectar con alguna sombra tuya, y te dice, trabájala, trabájala, para que esta estabilidad que se ve a largo plazo llegue, no va a ser rápido, no trates de apurarlo, Virgo, sino que yo creo que hay que, esto va a ser como un vínculo espejo, que se van a mostrar aquello en donde yo tengo que trabajar en mí, y por tu lado, haz tu parte, y obviamente que esta persona, sutilmente, ojo, sutilmente podrías ayudarla a que se incline a hacer su parte también de sanar, este concepto que tiene de, bueno, si nada es para siempre, si al final todo se pudre, creo que podría decir algo así, esa energía que va a cambiar, ojo, eventualmente va a cambiar, así que bueno, dejamos hasta acá, Virgo, espero haberte ayudado, vamos al siguiente grupo que sería el turquesa, que estés bien, muy bien, grupo número 3, ahí está, perdón, no había sacado la circunferencia verde, ahora sí, grupo número 3, color turquesa, vamos allá, piensa en tu persona especial, por favor, recuerda que esta es una lectura colectiva, que aplica sol, luna y ascendente en tu signo, Virgo, vamos a ver, qué siente, qué siente esta persona por ti, vamos a mirar, su corazón, tenemos la sacerdotisa, qué pretende contigo esta persona, no importa si llevan poco tiempo, o mucho saliendo, el carro, y qué viene para ustedes dos como pareja de aquí en adelante, qué viene vincularmente entre ustedes dos, la justicia, ok, complementamos con el tarot Illuminati, que yo ya lo limpié, y lo revolví, pero fuera de cámara, pero lo hago nuevamente un poquito, para que lo veas que está todo así espontáneo, exacto, salió el juicio, vamos a ver su corazón, qué siente por ti, la sacerdotisa, el juicio, reina de bastos, suma sacerdotisa, diez de espadas, ok, a ver, esta persona, yo no sé el tipo de vínculo que tienen ustedes, en cuanto a tiempo, no sé si recién se conocen, o ya llevan un tiempo, el tema es que esta persona, en su mundo emocional, qué siente por ti, me aparece deseo, sí, sin duda se da cuenta, lo tiene súper claro, que el deseo es súper fuerte para contigo, Virgo, te desea amares, y en realidad es como que dice, pero por qué tanto, no lo sé, no entiendo, lo que sí me llama un poco la atención, es que no hay amor activo en su corazón, salvo el deseo, yo te digo que esta persona tiende, a tener como una desconexión emocional, y lo sabe, creo que se maneja mucho desde el intelecto, y desde el fuego de su pasión, por eso sale que te desea más que nada, y creo que emocionalmente, como que no quiere expresar algo que no es, no quiere también dañar, obviamente, yo veo que esta persona quizás en el pasado, ha salido dañada de alguna relación, o pudo haber dañado también ahí, bueno, tú conoces su historia, ves lo que te cuenta, y el tema acá es que hay una energía de guardar algo, de secreto, de esconder, lo dejo ahí en pausa, déjame ver primero su mente para complementar bien lo otro, ¿qué pretende contigo esta persona Virgo? tengo el carro, ok, entiendo, cinco de espadas, el mundo, dos de copas, la fuerza, y la rueda de la fortuna, qué curioso, qué curioso lo que aparece acá, es una persona bastante particular, es una persona que quiere ver primero que todo, si es que tú no quieres dañarla, entonces me habla de alguien que está profundamente herida de otros vínculos, que todavía no termina de sanar del todo su concepto del amor, cree que el amor es daño, entonces quiere tantear si es que tú realmente estás acá por solamente lo que es la parte pasional, o puedes llegar a ofrecer más amor, tiempo, cariño, y sabes, es raro, porque esto es como un espejo hacia el corazón de esta persona, porque es como que está viendo si tú eres capaz de eso, pero en el fondo creo que se está poniendo a prueba ella misma, esta persona, sea hombre o mujer, para ver si puede llegar a sentir algo, porque viste que está desconectada del mundo emocional, pero sí siente mucho, hay mucho fuego y hay mucho intelecto en su energía, entonces es como que quiere ver si contigo le late el corazón, quiere ver si contigo se puede enamorar, quiere ver si contigo puedes ser, quiere ver si tú eres la persona indicada, eso es lo que pretende, está mirándote, pero es como que dice su energía, yo no voy a dejar que me manejen, no voy a dejar que se aprovechen de mí, y es porque está un poquito como a la defensiva, esta cosa de las heridas que a lo mejor atrae, o mejor dicho trae de su pasado, está muy marcado, entonces por eso si es que tú estás esperando que a lo mejor ponga un título la relación, o suban en cuanto al compromiso, y esta persona no lo hace, ahí está la energía del secreto, de que no quiere hacer tan grande esta relación exteriormente hablando, porque quiere estar segura esta persona, de que tú eres aquella persona que por destino le corresponde, es como que estuviera buscando su otra mitad cósmica, por decirlo así, y para encontrarla, bueno, tiene que conocerte primero, tiene que tomarse el tiempo necesario, así que bueno, hay que ver, esta persona de verdad que pretende ver si acá puede llegar a Marte, así que bueno, no es ninguna mala intención, hay una cosa como de pensar lo peor de la gente, hasta que obviamente la gente le demuestra lo contrario, ahora vamos a ver realmente lo que va a pasar, que viene para ustedes dos en el futuro como pareja, y cuando digo en el futuro no es un mes, pueden pasar meses para que esto se vaya desenvolviendo, desarrollando, arcano mayor, la justicia, cinco de oros o de pentáculos, dos de pentáculos, cuatro de bastos, príncipe de copas, y seis de espadas, yo siento que acá ustedes lo van a intentar, ustedes van a tratar de que esto funcione, el tema es que yo veo falta de comunicación acá, puede ser que la forma en que esta persona se comunica sea bastante pobre, entonces es como que tú a lo mejor Virgo vas a tener que estar tratando de adivinar, o de suponer lo que le pasa, que quiere, que no, entonces cuando uno empieza a suponer, los canales de comunicación pueden ensuciarse, ensuciarse, y creo que algo así puede llegar a pasar, que puedan seguir tiempo juntos, pero no refinando los canales de comunicación, entonces, punto uno, punto uno, refina los canales de comunicación con esta persona, sea sincera Virgo, si tienes que preguntar algo, no te dé miedo, no te dé susto, no pienses que vas a presionar, pero pregunta, porque esta persona de verdad, es como que ni siquiera tiene una comunicación expedita con su propio mundo emocional, esta persona quiere sentir amor, esta persona quiere una compenetración, quiere a alguien duradero, quiere a esa persona especial en su vida, pero creo que está tan herida, esta persona, esto no tiene que ver contigo, es con la persona, que a pesar de que ustedes puede ser que lo logren un tiempo, yo veo que hay una tendencia a que un tiempo sea muy muy felices, creo que va a llegar un momento en que tú mismo te vas a dar cuenta Virgo, que acá, si esta persona no sana esa configuración interior, el vínculo puede correr peligro, entonces hay muchos tips acá de ayuda para que esto no suceda, si te lo están mostrando de antes, es bueno, todo lo que tenga que ver con la comunicación, todo lo que tenga que ver con que esta persona haga algún tipo de terapia, para que pueda conectar de vuelta con la energía amor en su corazón, que está como velada, velada a sí mismo, y que sane lo que tenga que sanar, esta persona necesita tiempo para eso, entonces yo te diría, no te apures, no se apuren, no se apuren, bien, porque yo siento que mientras ustedes logren equilibrarse y sentirse bien, va a ser muy genial, va a ser muy lindo, entonces la idea es que el mismo tema de la comunicación, no sea un elemento separatista, por algo me lo están diciendo, porque acá pueden haber malos entendidos, puede ser que yo me expresé y se ofendió, o lo que no dije también, también le hizo pensar algo raro, lo que dije y no lo hice, entonces acá siento que tienes que ser muy virgo, muy virginiana, para llevar esta comunicación y ser muy detallista, y que esta persona logre conectar con el darse cuenta que necesita ir a bucear sus sombras, porque por un lado su mente le dice, sí, yo me quiero enamorar, pero no creo en nadie, todos al final se terminan utilizando, eso le dice su mente, hay una contradicción en el discurso de su mente, me quiero enamorar, pero al final todos te hacen daño, todos se aprovechan, ahí hay una paradoja, y en su corazón también, siento deseo, no sé por qué siento tanto deseo, y hay como una conexión del desear, de una profundidad que se puede transformar en otra cosa, y eso lo asocia a dolor, esta persona, por eso yo veo que quizás lo pueden ir logrando, pero necesitan, esta persona sobre todo, necesita hacer algún tipo de terapia de sanación, de sanación, sin duda virgo, así que yo creo que acá se podría llegar a poder algo más estable y duradero en el tiempo, dependiendo de cómo esta persona juegue sus cartas, porque tiene la posibilidad de hacerlo, tiene que hacerlo, a lo mejor no sabe qué hacer, no se da cuenta que necesita terapia, y ahí entras tú, a lo mejor para recomendarle, no para que tú lo sanes, uno no tiene que sanar a nadie, pero uno puede ayudar, aconsejar a que haga algo a la personita, porque de verdad que acá, el sentimiento de esta persona, en la intención, es muy linda, mira, su intención es la fuerza, su intención es el dos de copas, su intención es el mundo contigo, o sea, quiere todo, quiere ver si tú eres la indicada, o el indicado, y entregarte el corazón completo, pero si psicológicamente no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí entra la terapia, ¿ves? Los sentimientos que vaya desplegando en ti, y tú en esta persona, van a ser reales, y vale la pena que los exploren, cuando sale la energía de la exploración, tiene que ver que esta persona también tiene que ir a explorar sus propias heridas, y creo que tú puedes acompañar a esta persona al proceso de sanación de sus heridas del pasado, creo que tu mismo cariño, tus consejos van a ayudar a esta persona a confiar, a creer nuevamente, ¿ves? tú no lo sanas, pero tu presencia que va a estar ahí, refina el canal de comunicación, eso es esencial, Virgo, lo va a ayudar, va a ser un aporte positivo para su vida también, ¿ok? Así que bueno, es un cariño que puede ser genial, tiene sus desafíos, en el sentido de que esta persona tiene que sanar traumas, traumas del pasado, ¿ok? Bueno, todos traemos heridas, Virgo, todos las traemos, él no es una persona mala, no, para nada, simplemente es una persona herida, rota, es una persona que siempre va a esperar lo peor del otro, siempre va a esperar tu cuchilla por la espalda, no digo que lo vayas a hacer, pero imagínate, es como un perrito, que lo maltrataron tanto, 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 que cuando viene alguien que realmente le quiere dar cariño, grita, se pone la defensiva, o ataca, o ladra, solamente por temor, porque se le activan todas esas heridas de su pasado, entonces, ¿entiendes por qué es tan importante el tema de la sanación, de la terapia acá? Y yo creo que se puede, ¿sabes qué? Yo siento que se puede, porque con estas cartas me habla de una mejoría, de lo acompaño en su proceso de sanar, ese concepto que tiene, porque su corazón está bloqueado, por el momento siente el deseo por ti, no está la energía del amor, pero quiere hacerlo, y lo va a poder lograr en el futuro, ¿ves? Esa cosa de sentirse en casa contigo, Virgo. Bueno, paciencia, creo que sabes que acá va a valer la pena, va a valer la pena al menos esforzarte, al menos intentarlo, como para decir, bueno, al menos lo intenté, recuerda, es una persona que está muy a la defensiva, muy pensando mal de todo, porque ha pasado por mucho. Ok, dejamos hasta acá, Virgo, te dejo un abrazo enorme, que estés súper bien, bienvenido el amor para ti. Bueno, ya conociste a esta persona, ya está en tu vida, no sé si hace poco, hace mucho tiempo, pero viene una mejoría, viene una mejoría, ok, recuerda, terapia y el tema de la comunicación son esenciales para que esto pueda ser. Ok, bueno, dejamos hasta acá, te invito a ver los videos que hay en mi canal, te dejo mi correo, la descripción del video, por si quieres una lectura profunda y privada conmigo. Nos vemos, que estés súper bien, bendiciones. Adiós.